A eso fuimos a recuperar esos trámites, algunos eran pendientes y otros se iniciaron porque a medida que fuimos consultando empezaron a aparecer opciones que nos fueron atractivas y ni bien nos parecía que podíamos ir por ese camino, íbamos resolviendo. Entre ellas, una de las opciones fue poder avanzar justamente con el tema de vivienda, lo que veníamos hablando recién. Había cinco viviendas solicitadas que se llaman de casa propia, el plan casa propia, que habían quedado pendientes, incluso en el último viaje que había hecho a Buenos Aires ya me habían dado un visto bueno de que se podía continuar, con la buena noticia de que me ofrecieron cerrar esas cinco viviendas y abrir un cupo o una ampliación de cupo posiblemente hasta 15 viviendas más. Así que eso es una excelente noticia, es más esperanza para la gente que ha quedado fuera del sorteo o que ha quedado fuera de los planes a veces por participación. Es una nueva ventanita que se le abre de esperanza y espero que sigan trabajando en completar siempre la documentación, que es lo más importante. También estuvimos repasando lo que era cloacas, que teníamos una partida de dinero que nos estaba faltando que se nos pagara, ya se reactivó, en esta semana o la próxima nos estarían pagando ese dinero faltante que nos permite avanzar y terminar el tema de la planta. Y conjuntamente con eso nos han aprobado ya una primera etapa de red domiciliaria de cloacas. Así que eso también es un impulso más para nuestro deseo de que la cloaca, que era una de las últimas grandes obras que nos está faltando concluir, se ponga en marcha y pase a ser realmente una realidad no de Tinger de que las cloacas están en funcionamiento. ¡Gracias!